Daniel Enrique se encontró la muerte donde menos se lo imaginaba. El hombre de 48 años, quien trabajaba para un prestigioso banco, fue baleado a quemarropa mientras viajaba en el subterráneo el domingo antes del mediodía. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos y en verdad que uno tiene que encomendarse a Dios antes de salir. Este nuevo crimen en el subterráneo tiene conmocionados a los neoyorquinos, sobre todo porque las autoridades dicen que este fue un ataque no provocado. Según la policía, el sospechoso, quien vestía un saco con capucha en un día de calor extremo, caminaba de un lado para otro dentro del mismo vagón y sin provocación alguna sacó una pistola y le disparó a Enríquez a quemarropa. La víctima fue transportada a un hospital donde falleció. Es muy triste, que uno salga a trabajar y no puede llegar a su casa para atrás. Ese crimen ocurre meses después de que una mujer de 40 años fuera empujada mortalmente a las vías del tren y a un mes después de que un hombre abriera fuego de manera indiscriminada dentro de un vagón de una estación de Brooklyn. Esta vez las cámaras sí estaban funcionando. Sí me daría bastante temor, no me sentiría seguro para volver a montar ahí. Según la familia de la víctima, Daniel Enríquez era hijo de inmigrantes mexicanos. Estudió en la Universidad de Nueva York. Logró superarse y era un ejemplo para el resto de sus hermanos. El alcalde de la ciudad dice que su meta es seguir incrementando la presencia policial en el subterráneo. Pero son muchos los neoyorquinos que le están exigiendo que cumpla su promesa de campaña. Uno tiene que hacerlo por necesidad. Uno no puede quedarse siempre en la casa encerrado por miedo. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a pagar renta? ¿Cómo vamos a comer? Y el número de usuarios sigue por debajo de los niveles prepandemia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, son muchas las personas que dicen aún no sentirse seguras al usar el sistema. Regreso con ustedes al estudio. Claro, y es que tienen miedo de que les vaya a suceder lo mismo y que realmente las autoridades no hagan mucho para cambiar esta situación. El representante del sindicato de trabajadores del tren dijo que los empleados están obviamente perturbados y traumatizados por este ataque. Comprensible totalmente. Especialmente, pues, ¿quién? El conductor del tren, que se llama Luis Irizarry. Él intentó salvar a la víctima haciéndole compresiones en el pecho, pero de nada sirvió. Gracias. 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 Gracias.